Somos Deportes Dialogo mano a mano con Aileen Valente, una de las mejores gimnastas artísticas que tiene Argentina. Ella participó con tan solo 20 años de los Juegos Olímpicos de Río, nos contó las vivencias que tuvo en la Villa Olímpica y los proyectos que tiene para este 2018 que se viene. La verdad que es un gran objetivo que uno tiene desde muy chiquito y cuando se cumple es espectacular, o sea no se puede explicar. Cuando me enteré que había clasificado el Preolímpico y el día que competí en el Preolímpico y quedé dentro de la lista de Juego Olímpico, era un sueño hecho realidad. Y el estar ahí también, el poder compartir con todos los mejores deportistas del mundo y al estar a la par. Hay grandes deportistas, grandes, grandes, como Ginóbili por ejemplo para nosotros, que es alguien que vive afuera, vive otra realidad a la nuestra, que por ahí estamos acá. Y que tenga la misma ropa, que duerma en el mismo lugar que vos, que es como que se bajan todos y somos todos iguales. Y creo que eso es lo mejor que tiene ese Juego Olímpico. En general, como Argentina es muy grande, no entrenamos todos en el mismo lugar. Entonces te conocés por ahí con los que entrenan en el Senar con vos y o te cruzaste alguno, pero la gente que entrena en otro lugar no te la cruzás. Entonces está bueno hasta mismo conocerte con los de tu propio país ahí en ese mismo lugar. El deportista amateur es muy duro el entrenamiento. Nosotros hacemos doble turnos toda la semana, entrenamos de lunes a sábado. Yo aparte voy a la facultad, estoy estudiando en kinesiología y la verdad que sí, el día se hace largo, la rutina es pesada. Y obviamente que con ese apoyo de Provincia de Seguros es un apoyo que para nosotros es casi incondicional y que es muy necesario a la hora de poder uno salir del gimnasio y poder hacer su vida a la vez. Porque muchas veces estás tantas horas adentro del gimnasio que si no tenés ningún apoyo no podés trabajar porque no te dan las horas. Es muy difícil poder hacer la vida de uno, yo en mi casa tengo 21 años, no sé, planificar, mudarte, no sé, viajar a algún lado por algún torneo con tu plata. Porque por ahí para los viajes que tenemos pagos como selección y eso no hay drama, pero es muy difícil uno poder hacer su vida si no tiene apoyos. Y la verdad que Provincia de Seguros es un apoyo muy grande para nosotros de poder dedicarnos a lo que tenemos que hacer, entrenar y no andar tratando de hacer otras cosas para llegar a fin de mes. Entonces eso a nosotros nos da una tranquilidad enorme de poder solamente ponernos a hacer nuestro trabajo y entrenar. Empiezo el 8 de enero la pretemporada 2018 y los electivos para el OESUR son el 20 y pico de marzo y los primeros días de abril el segundo. Así que puesto todo ahí a poder hacer una buena pretemporada y llegar a entrar en la selección que va al OESUR.